Más gas, siempre seguro y a tiempo, presenta. En riesgo, una cuarta ola de contagios por COVID-19 para fin de año. La FGR decomisa más de 600 paquetes de cocaína. Dos sujetos fueron detenidos. México se prepara para recibir a Canadá en la cuarta fecha del octagonal final rumbo a Qatar 2022. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días. Estamos a Diario Contigo y contigo a todos lados. A través de la 97.7 de FM, la radio del diario. Y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Le doy la bienvenida a esta hora de información porque sí que tenemos mucha. Además de ello, mis compañeros corresponsales están listos en los diferentes lugares de nuestra entidad para comentarnos lo más relevante que haya acontecido en sus zonas. Y también hoy es día de entrevista. Este jueves de entrevista en la que estaremos hablando de un tema en el que usted seguramente podrá colaborar y podrá aportar y además se sentirá muy agradable hacerlo. Ya le estaremos hablando de ello en unos instantes más en este martes de entrevista. Mientras tanto, vamos con las temperaturas en esta mañana. Martes 5 de octubre de 2021. Y Tuxtla Gutiérrez estará con una máxima temperatura de 30 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal de las Casas, una máxima posible de 19 grados y 12 grados como mínima. En Comitán, 23 grados podría ser la temperatura máxima y 15 grados la temperatura mínima. Mientras que en Tapachula, podrían ser 30 grados como máxima y 22 grados como mínima. Se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas en las regiones norte, Mezcalapa, De Los Bosques y Tulija. Y para el resto de la entidad, se prevén lluvias muy fuertes a fuertes. Manuel Morales, precisamente está en la línea telefónica porque estamos hablando de las lluvias que se intensifican en diversos lugares de Chiapas. Y uno de estos es la zona norte, donde consecutivamente y recurrentemente se han visto afectados durante esta temporada. Manuelito, muy buenos días. Sí, buenos días, Lucerio. Es decirte, elementos de la Secretaría de Protección Civil llevan a cabo acciones de prevención para reducir riesgos de inundaciones en esta cabecera municipal. Es de comentarte que el primer cuadro de la ciudad de Pichucalco, sobre todo por el río Santo Domingo, es que afecta a muchos de estas calles sobre la calle Zaragoza y Porfirio Díaz y también a la calle Aurora, por lo que han realizado unos trabajos de prevención ante el arretamiento de lluvias que han notificado a través de los pronósticos meteorológicos a las familias que habitan en zonas considerables de alto riesgo. Asimismo, se realizan la extracción de basura y materiales de arrastre que mantienen como tapadas las alcantarillas que provocan estragos a la población ante esta lluvia. Esta finalidad es de preservar la seguridad de las familias y la prevención de desastres de los arroyos y ríos que son monitoreados para evitar pérdidas humanas. Protección civil al mando de Víctor Pérez hace un llamado a la población a mantener basura en las calles y realizar acciones que puedan afectar posiblemente a la población. Es de comentarte que estamos a escasos dos kilómetros del río Pichucalco, que esto a su engordamiento ha provocado grandes estragos en todo lo que es la periferia de la ciudad de Pichucalco y sobre todo ahorita el monitoreo permanente que tiene la Secretaría de Protección Civil para que en las zonas bajas exista alguna pérdida humana de lucero. Es toda la información que tenemos desde Pichucalco. Sí, por supuesto. Siempre despertada la conciencia ciudadana, sobre todo para no tirar basura, ya la instancia está haciendo lo correspondiente para evitar cualquier situación que ponga en mayor vulnerabilidad a los habitantes de Pichucalco. Sin embargo, ¿cómo están ahorita las lluvias? ¿Cómo las están tratando en estos momentos, Manuelito? ¿Cómo amanecen, sobre todo en esta zona donde sí se ha pronosticado que, como ya es recurrente, caiga bastante intensa la lluvia? Sí, de hecho, por toda la tarde-noche y toda la madrugada de este día he iniciado la lluvia y precisamente amaneció lloviendo, por lo que siguen los monitoreos de forma constante, los pasturillajes de forma constante en diferentes puntos de la ciudad y algunas comunidades. Es decirte que Pichucalco, muchas de sus comunidades están en zonas muy vulnerables, sobre todo por el tema de Plutarco, Elías Calles, El Giro, Playas, Las Chapanecas, Crimeas y todo, sobre todo porque es un brazo de lo que es la presa Peñita, abarca toda esa zona de la zona baja y por la parte del río Pichucalco también en todo lo que es el ejido Soque, la estación de Suspiros, San Joaquín, toda esa zona también es zona baja y que están muy aledaños sobre todo al río Pichucalco. Hasta este momento están, sobre todo no hay algún alertamiento, encharcamiento sobre todo solamente en pastizales, pero ya las autoridades de Protección Civil ya empiezan a trabajar de que puedan ver algunos lugares de refugios temporales por si se requieren a futuro y sobre todo que es de comentarte que como este cambio de administración no han dejado los recursos necesarios, sobre todo el equipamiento, pues ya es necesario de que ellos van a utilizar alguna estrategia y con estos nuevos equipamientos que han otorgado de uniformes y materiales pues inician a trabajar. Les voy a comentarte que unidades de transporte como pipas, tanques de emergencias han quedado inservibles y por lo que se espera que en los próximos días a través de la Secretaría de Protección Civil a nivel de Estado puedan también poder utilizar las gestiones de recursos para que se fortalezcan estas unidades. Lo más importante, sobre todo las comunidades dispersas y ahí estar focalizando la atención. Manuel Morales, como siempre, muchísimas gracias, muy completa tu información, muy buenos días y saludos a todos quienes nos siguen a través de la señal de Diario de Chiapas, a toda la gente en la zona norte de nuestra entidad. Muy buenos días. Muy buenos días. Bien, vamos a seguir con más información porque vamos a movernos hasta Panteló, donde la alerta máxima calificada así porque habitantes de este municipio están aterrados, aterrados por la llegada de Raquel Trujillo Morales a la presidencia municipal. Y esto lo comento de acuerdo con el último reporte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Frayba. Por temor a ser víctimas de nuevos atropellos, autoridades comunitarias de Panteló y Chenaló mantienen la alerta en esta región del Estado, preocupados por la forma como se pretende gobernar en este municipio. También reportaron desplazamientos de habitantes de Nuevo Paraíso, San José, El Carmen y de la cabecera municipal de Panteló. En su mayoría son mujeres, niñas, niños y adolescentes e integrantes de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Actial, conocidas como Las Abejas de Actial. El Frayba refirió que por la ineficacia y simulación sigue un ambiente de violencia y miedo contra las comunidades hostiles y celtales de los municipios de Chenaló y Panteló, obligando a las personas a abandonar sus hogares. Además, en las condiciones actuales, consideran vulnerado el derecho a una vida digna, provocando una serie de efectos nocivos, como la pérdida de la tierra y de la vivienda. También la marginación, tortura, agudización de la pobreza y deterioro de las condiciones de vida. Es una información de mi compañero Marco Antonio Alvarado, quien dio cobertura a este pronunciamiento por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Más información en esta misma zona, porque tal como se había anunciado, integrantes del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo realizaron un bloqueo-boteo en el crucero San Pablo para posteriormente marchar hacia el centro de San Cristóbal de las Casas y terminar con un plantón permanente en la Plaza de la Paz. Alrededor de las 9 de la mañana de ayer lunes, se concentraron en la carretera San Cristóbal Teopisca, a la altura del crucero San Pablo, los más de 70 integrantes de este Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo. Partieron en una caminata hacia el Centro Histórico, en donde con mantas y consignas exigieron castigo para los asesinos de sus compañeros. Al llegar a la plaza, se apostaron ahí en el lugar para quedar en un plantón indefinido hasta que las autoridades les den una respuesta positiva a las demandas y se liberen a los seis presos políticos de su organización. Esto es lo que nos comenta mi compañera Janet Hernández y vamos a intentar comunicarnos con ella en unos instantes más para ver cómo sigue esta situación, porque la petición es la liberación de los presos políticos de su organización y la presentación con vida de Fidencio Gómez Santis desaparecido el 5 de marzo de 2016. También aseguraron que no tienen miedo a ser desalojados, ya que ellos están manifestándose para que el gobierno aplique la ley a los asesinos, frenen a los grupos paramilitares, los petules y giren las órdenes de aprehensión en contra de estos por los asesinatos de sus seis compañeros de este Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo. Vamos a ir con el panorama COVID, tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Y en ello le comento que hay una nueva alerta y esto se da por una posible cuarta ola de contagios por COVID-19 para finalizar ya este último trimestre del año 2021. De no mantener las medidas de prevención e inmunización por parte de la población, Chiapas podría registrar aumento de casos positivos por COVID-19 para los dos últimos meses del 2021. De acuerdo al comportamiento que ha tenido la pandemia del COVID-19 durante más de año y medio y su presencia en el país y en el estado, podría en los últimos meses de 2021 y a principios de 2022 significar un pico o incremento considerable de casos positivos, toda vez que las reuniones familiares aumentan y la temporada invernal es un factor para el incremento de enfermedades respiratorias. Sin embargo, el avance que ha tenido el proceso de vacunación que en Chiapas está a punto de llegar al 50%, la gravedad de estos podrían aminorar y con ello este posible repunte de casos de COVID-19 no sean tan severos como los tres picos de la pandemia que se han registrado, el primero de ellos en los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020, el segundo en el mes de enero de 2021 y el tercero en julio del presente año. A lo anterior, Francisco Franco Vargas, director del Hospital General Nº 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, indicó que como sector salud se sigue apostando a mejorar el índice de vacunación en la entidad para amortiguar una posible ola de contagios para fin e inicio de año, por lo que recomiendan a la población seguir cuidándose y no bajar la guardia. Para Diario de Chiapas, Ainer González. La encuesta que circula durante esta semana, usted puede compartirla, contestarla. A nosotros nos interesa mucho saber su opinión. Ayer le estábamos hablando de todos los expresidentes, pues que ya dejaron las alcaldías y con muchos pendientes y otros tantos que continúan en el cargo, pero también con muchos pendientes. Entonces, la pregunta de esta semana es ¿qué consideras que deberían hacer con los expresidentes incumplidos? La primera opción es investigarlos, la segunda perdonarlos o nada. Usted puede contestar, compartir. Nosotros estaremos atentos a sus respuestas, si nos interesa mucho saberla. Y por supuesto que al finalizar la semana le estaremos compartiendo los resultados. Ya nos vamos al siguiente corte, pero al regresar la entrevista que le decía que nos va a llenar de mucha alegría al ayudar. Es el reciclatón y ¿de qué se trata? Al volver aquí en el Mediario, se lo comentamos. Sumérgete a la orilla del mar, disfruta de un ambiente natural rodeado de manglares y haz de tu estancia la mejor experiencia para descansar en familia. Manglares Hotel Boutique, restaurante con un amplio menú, piscina, zona wifi, TV, aire acondicionado y spa. Choco Huital, Pijijiapan, Chiapas. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente, mil novecientos noventa y nueve. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo. Nueve sesenta y uno. Seis doce veintiocho sesenta. Teléfono cabina. Nueve sesenta y uno. Seis doce veintiocho sesenta. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. Triple W punto diario de Chiapas punto com diagonal radio. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. Más música en tu radio. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor, en vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. Chiapas al cierre. ¿Están listos, chicos? ¡La cajita mágica! Con cuentas y canciones para todos los corazones. ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, los extrañas. Hiciste una conexión. Pero volverán. Recibelos con más del doble de megas hasta por cuatro meses y vive en la experiencia Total Play. En el diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia médica. Por el diario de Chiapas. Estamos de regreso en AM Diario y le agradezco que continúe con nosotros a través de la señal de Diario de Chiapas Multimedia y también de la noventa y siete punto siete de FM, la radio del diario. Se lo comentaba antes de ir al corte comercial. Hoy está con nosotros Carla Víquez. Ella es subdirectora de Atención al Público del Centro de Rehabilitación Infantil, el Teletón, aquí en Chiapas. Y se localiza al oriente de nuestro Tuxtla Gutiérrez. Pero el tema importante el día de hoy, Carla, bienvenida a este espacio de Diario de Chiapas AM Diario. Bienvenida, esta es tu casa. Y de verdad que es un gusto para nosotros poder contribuir como medio de comunicación e invitar a toda la gente a que contribuya con este Reciclatón, que siempre será benéfico poder hacerlo porque va en pro de nuestros niños. Así es, pues muchas gracias Lucero por recibirnos. Reciclatón ya es una iniciativa, es el segundo año que lo estamos realizando a nivel Fundación Teletón. Reciclatón es una iniciativa nacional. Debido a dos cosas, la primera es el tema de hacer conciencia del adecuado uso de los recursos. Es un tiempo difícil el que vivimos. Entonces preocupados también porque el mundo sea un lugar mejor, pues lanzamos la iniciativa. La intención de Reciclatón es que podamos, pues como su nombre lo indica, reciclar el mayor número posible de PET, plástico duro, tetrapack y aluminio que podamos nosotros juntar en casa. Ajá. Por ejemplo, bueno, vamos a ir por partes. Ahorita hablamos de cómo la gente puede localizar este tipo de materiales y llevarlo hacia el CRIT y el proceso. Pero antes que nos comentes, dos años de esta iniciativa a nivel nacional, Chiapas ha participado en ello, obviamente. ¿Cuántos centros de rehabilitación infantil, los CRIT, pues, del país, están participando en todo esto? Están participando los 22 centros en toda la República. Chiapas el año pasado participó con una respuesta muy positiva de parte de la sociedad chiapaneca y esperamos este año, pues, superar todas las expectativas. Hay una meta, obviamente, a partir del año anterior, donde, pues, sí, también, obvio, hubo una meta y en esta ocasión, supongo, hay que rebasarla. ¿De qué cantidad estamos hablando? Este año, les decía, a nivel nacional, son 200 toneladas. A Chiapas le corresponde 7 toneladas. 7 toneladas nos corresponde a los chiapanecos de contribución. Y muy importante lo que decías, Carla, de que, por supuesto, que la ayuda llega hacia los niños, ¿no? Así es. Sin embargo, también esta cultura de la reutilización, ¿no?, del reciclaje, para que nosotros también vayamos haciéndonos de esta conciencia de cuidar al planeta y es una manera también de que vayamos inculcándolo en los niños. Así es. Es una actividad que, pues, digo, hablando en concreto de los niños, ellos son los principales entusiastas, ¿no? Empiezan ya desde casa ellos a apartar sus botellitas de agua, de jugo, de leche. Entonces, ellos, pues, son quienes están como muy insistentes con los papás y los papás, pues, se contagian. Ahorita, por ejemplo, ya llevamos 4 toneladas recaudadas. 4 toneladas. ¿En cuánto tiempo han recaudado eso? Pues, yo creo que, o sea, nunca suspendimos el tema de la recepción de estos materiales y se ha ido, pues, lentamente acumulando, digamos que de enero hasta el día de ayer. Al cabo de un año, digamos, es el plazo, más o menos, ¿no? Así es. Pero de aquí a diciembre tenemos que juntar 3 toneladas más. Así que necesitamos el apoyo, pues, de todos ustedes. Claro. Y justo hoy arranca de manera formal, ¿no? Así es. A ver, platícanos cómo va a estar esto. Bueno, hoy vamos a tener una rueda de prensa en las instalaciones del CRIT. Vamos a tener la presencia de benefactores y patrocinadores del evento de Reciclaton y, pues, estaremos dando a conocer ahí también los detalles para las familias y para los visitantes que lleguen. Es como el arranque formal y, pues, también la intención es que, pues, ya estemos presentes, ¿no? En la mente, pues, de los chiapanecos. Claro. Que no nos olviden a la hora de apartar sus materiales. Ahí, en el punto de apartar los materiales, lo que tenemos en casa, que es lo más rápido y, pues, también nos ayuda a poder ir separando los desechos, ¿no? O sea, es todo un círculo de beneficios esto del Reciclaton. ¿Qué materiales, qué desechos podríamos encontrar en nuestros hogares y que los niños o las mamás, los papás puedan decir, esto nos sirve para contribuir al Reciclaton? Ok, bueno, están contempladas las latas de refresco, de cerveza, de atún, de conservas diversas, que, bueno, vaya, sean de aluminio. También están los plásticos, que son PET, que son básicamente las botellas de agua, de jugo, de refresco, del suavizante, del jabón, del aceite. Este, todo aquello que sea plástico, que ya vaya a ser de desecho, lo pueden guardar. Las tapas de los garrafones. También es, ¿qué más? El cartón, también es un material que estamos recibiendo. Y, pues, les decía hace rato, ¿no? Los cartoncitos de leche, de jugo, nada más que estos, pues, si los recibimos, enjuagaditos y aplastados. Sí, ahí sí, mucho cuidado, ¿no? Sí. Con los tetrapaks, ahí sí, hay que llevarlos bien enjuagaditos, bien lavaditos, para que ya puedan hacer uso ustedes de ello. Lo demás puede ir como está, ¿no? Obviamente no lo vayan a llevar así, todo sucio. No, de preferencia no. Un poco cuidadosos. Ahora, ¿cómo nos acercamos a ustedes? ¿Llegamos a las instalaciones y ya? Así es, ustedes llegan directamente, pues, hay una caseta de vigilancia y le comentan ahí a los guardias de vigilancia que quieren llegar a dejar el material. Pueden llegar cualquier día, incluso sábado y domingo, incluso en las tardes. Ellos están dispuestos a recibirlo hasta máximo las siete de la noche, que todavía está de día. Y también tenemos una buena promoción para nuestras familias. A ver, las promos. Si llegan entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, con 20 kilos de material reciclado, se van a poder llevar un regalo para sus pequeños. A ver, entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, además de contribuir, pueden salir beneficiados, ¿no? Así es. Con un obsequio para los niños. Así es. Muy importante también que los niños sepan que es necesario ayudar, ¿no? De niño a niño, te puedo también tender la mano, pues, fomentar esta cultura desde la infancia. Ah, bueno. Y aparte de esto, de poder llegar, lo que más nos interesa también aquí a los chapanecos, estas siete toneladas, ¿cómo redundarán en nuestro Quidditchiapas? Lo que estamos haciendo es trabajar directamente con una planta de reciclaje, donde estamos llevando el material, eventualmente, pues, cuando se va acumulando, lo llevamos. Entonces, ellos van llevando, pues, la cuenta del material que va llegando. Y ese recurso, pues, también va a repercutir, pues, en los apoyos directos. A eso me refiero, ¿qué es lo próximo? O es para instalar en el CRIP, por ejemplo. Ah, ok. O para poder mantenerlo con las instalaciones. Que, déjeme decirle, la verdad, a mí me consta, yo fui muchas veces a reportear al Quidditchiapas, de verdad que es una labor tan linda la que hacen todos los voluntarios, todo el personal que ahí labora, y además las instalaciones son muy buenas, son muy limpias, son de las pocas que se pueden contar, sobre todo para dar atención a los pequeños que así lo requieren, y hasta el camioncito para poder trasladar a la gente que es foránea. Bueno, de verdad que vale mucho la pena ayudar, y entonces, no le decimos a la gente que vayan y visiten, porque ahorita estamos en época de pandemia, tenemos que cuidarnos, tenemos que tratar de llevar todas esas medidas, pero sabemos que es una infraestructura bastante cara de mantenimiento. Los equipos, sobre todo, ¿no? La gente que ahí ayuda con las terapias, la alberca que está ahí, ¿no? Que no es una alberca común, no es una alberca cualquiera, tiene todo lo necesario para poder dar hidroterapia. Entonces, estas siete toneladas, ¿en qué estarán beneficiando específicamente al CRIP Chiapas? ¿Así será? Así es, sí. Lo que se recauda acá y lo que se genere de recursos se va a quedar en este CRIP. Se va a destinar al mantenimiento, como decías, de las instalaciones, al apoyo en otro tipo de situaciones de las familias. Las familias que vienen al CRIP vienen con muchas carencias, ¿no? A veces llegan y no traen lo suficiente para comer, pues carecen también de apoyo para la compra de medicamentos, entre otras cosas. Entonces, todo ese recurso también nosotros lo debemos administrar lo mejor posible, pues para beneficiar a la mayor cantidad de niños, ¿no? Que estén viniendo al CRIP. Claro, y seguramente la gente que nos está escuchando a través de la frecuencia de la radio, del diario y también de las plataformas digitales, tiene mucha idea, o muchos saben perfectamente de lo que consiste toda la atención que se da en el CRIP. Sin embargo, es importante también, Carla, que pudieras reafirmar todo el servicio que se brinda y no solamente a niños en Tuxtla Gutiérrez. Estamos hablando de gente foránea, ¿no? Platícanos un poco. Claro que sí. Bueno, en el CRIP atendemos población de la parte baja de Veracruz, del Istmo de Oaxaca, de Tabasco, de una muy buena parte del estado de Tabasco, incluso gente de Guatemala, del Salvador, que ellos se han acercado y han confiado en nuestros servicios de rehabilitación. Y también actualmente ya no solo atendemos niños en el modelo que todos ya conocemos, sino que también está la puerta abierta para que se atiendan adultos, adultos mayores, que, por ejemplo, pues tienen alguna complicación con el movimiento, que han tenido una fractura, un accidente, o que tengan alguna necesidad de seguimiento por alguna especialidad médica que tengamos. Se pueden acercar con toda confianza, llamar a nuestros teléfonos y nosotros los atenderemos y los orientaremos. Qué importante todo esto que acabas de comentar, Carla, reafirmarnos. Lo que, por supuesto, por muchos años ya hemos sabido, desde que el CRIT se abrió aquí, por ahí, del año dos mil siete, dos mil siete, sí. Y bueno, muy loable toda esta ayuda que se ha ofrecido, no solamente a Chiapas, los estados que ya mencionaste, la gente que viene de todos los municipios de nuestra entidad. No quisiéramos, obviamente, que se tuviera que dar este servicio para que toda la gente fuera totalmente sana y no requiriera este tipo de atención. Sin embargo, y desafortunadamente, así es. Y qué bueno que existen instancias como el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Carla Víquez, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía. Por habernos acompañado aquí en AM Diario. La invitación queda abierta para que usted contribuya con este reciclatón y ayudemos a sostener esta maravilla, que es el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, el CRIT, Chiapas. Muchísimas gracias. Gracias, Lucía. Vamos al corte comercial, porque ya está aquí el Dios de los deportes, con toda la información. Gracias, Lucía. 1-4-27-27-27 1-4-27-27 Más gas. Más gas. Siempre seguro y a tiempo. Clínica Benar y Fundación Toledo convocan artistas visuales jóvenes entre 18 y 29 años a participar en el primer concurso de arte, ilustración y salud pública, prevención y tratamiento de la diabetes. Encuentra las bases para participar en la página oficial de Facebook de Fundación Toledo y en su página web www.fundaciontoledo.org. Para mayores informes, manda un mail a contacto.fundaciontoledo.gmail.com. Consejo empresarial para la productividad, innovación e inteligencia productiva. El Consejo empresarial para la productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo empresarial para la productividad, trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Una manera distinta de ver y escuchar noticias. Un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real. Chiapas a diario. Todas las voces. Todos los rostros. Sí, los extrañas. Hiciste una conexión. Pero volverán. Recibelos con más del doble de megas hasta por cuatro meses y vive en la experiencia Total Play. Seguimos con más información en AM Diario. Está el señor Lalo Solís, el dios de los deportes, como siempre, alegrándonos la mañana. Bienvenido, Lalo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la información deportiva. No puedo arrancar esta sección sin antes saludar a Gaby, saludar a Brian. Ya me enteré. Aquí se entera uno de todo lo que pasa. Saludos, Gaby, Brian. Vamos a arrancar con básquetbol y es que se realizó el fin de semana el campeonato estatal. Bueno, no sé si fue campeonato estatal. Fue un evento para menores de 19 años organizado por Ademeva en el Auditorio Municipal de Franín Fernández Castillejos. Y después de días de dura competencia, de muchos juegos y todo este asunto, pues los representativos de la zona altos en la categoría femenil y de la zona centro en la rama varonil se coronaron monarcas de este evento. Y pues bueno, serán la base para estos procesos selectivos a eventos nacionales que me parece, si mal no me equivoco, uno de estos dos, de estas dos ramas se va a realizar en Villaflores y el otro será en la península, si mal no me equivoco. Así que bueno, se, digo, faltó, extrañaron, aunque les cueste un poco aceptarlo, la presencia de uno de los clubes más importantes en estos eventos en los últimos años. Pero bueno, es parte de la situación con la que hay que vivir a partir de ahora con este tema de lo dividido que está el básquetbol en nuestro estado. Y con estos eventos que insistimos, me parece, no terminan por evidenciar el verdadero nivel que tiene nuestro estado, debido a que hay una buena parte de jugadores en un lado y hay otra parte de buenos jugadores en el otro. Que si se juntaran, deberían pensar el nivel que tendrían nuestros selectivos estatales. En fin, allá esta situación, finalmente de lo que se trata este asunto es de informar que se realizó este evento para menores de 19 años en la capital chiapaneca como parte de las actividades de la Ademeba en Chiapas. Vamos a platicar un poquito también del fútbol profesional y es que la tercera división tiene cuatro representativos chiapanecos, como le hemos informado puntualmente. Y la mayor parte de ellos, por lo menos los que más se han encargado de difundir sus actividades, pues me parece que no han tenido el inicio que habían planeado y es que algunos resultados no se le han dado a los equipos, como por ejemplo el caso de lechuzas de la Pablo Salas, de la Pablo, oye eso, de la Pablo Guardado Chávez. Lo bueno que no lo escuchó Lucero si no se estuviera riendo. Las lechuzas de la Pablo Guardado Chávez que visitaron Oaxaca para enfrentarse a milenarios, lo que en su momento hubiera representado un triunfo relativamente sencillo, terminó en una derrota por la mínima diferencia para los chiapanecos, uno por cero perdieron allá en Oaxaca, mientras que misma suerte corrió la UDS en Laguna Santa Cruz Azul con un marcador de tres a dos. Igualmente el único equipo que ganó esta jornada fue Chifut, uno por cero a Nutrias de Ixtepec, que les espera para la siguiente jornada, Chifut recibe a Dragones, la UDS hará lo propio con Milenarios y las lechuzas tendrán que visitar Ixtepec en el caso de los tres equipos que más han estado difundiendo sus actividades y que arrancaron participación en la Liga Profesional de la Tercera División de nuestro país. Así que bueno, no ha sido el arranque esperado, pero seguramente todo apunta a que mejorarán con el paso de las semanas. Vamos a platicar, como todos ustedes saben, fútbol, la Liga MX tendrá que detenerse por lo menos un fin de semana y es que el miércoles se reinicia la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 o 2022, se enojan que diga uno 2022, 2022 y hay un compromiso importante, el que disputará México ante Canadá este miércoles en el Estadio Azteca a 20 minutos antes de las 9 de la noche. ¿Por qué importante? Porque se medirá al equipo que marcha en la tercera posición de la estadística y seguramente pudiera significar mucho para el equipo mexicano que sería despegarse todavía más en este tema de buscar clasificar. ¿Cuáles son los otros juegos que va a enfrentar México en esta fecha FIFA? Pues también va a recibir a Honduras el próximo domingo 10 de octubre a las 6 de la tarde en el Estadio Azteca y se cierra esta segunda sesión de juegos eliminatorios con la visita al Cuscatlán en El Salvador el miércoles 13 de octubre a las 9 con 5. Las buenas noticias han llegado al equipo nacional que ya cuenta con el Chucky Lozano, Irving que después de aquella lesión que tuvo en Copa Oro se acordarán en el primer partido de México que tuvo que parar algún tiempo. Ya jugó varios juegos en Italia, ya anotó, ya asistió y es por eso que está en esta convocatoria como también lo hará por supuesto el delantero mexicano Raúl Jiménez que también se ha dado el lujo de tener grandes actuaciones ya con su equipo el Wolverhampton y que ahora pues buscará traer toda esa buena dosis de fútbol que está teniendo en Europa a la selección nacional que mucho extraña su poder ofensivo. Así que bueno, este miércoles se reactiva entonces la eliminatoria de CONCACAF rumbo a Qatar y que todos estaremos siguiendo de cerca para conocer cuándo será que el equipo mexicano podrá celebrar ya su boleto a la justa mundialista que sigue en el proceso de cambiar la frecuencia con la que se realiza. Hay ya proyectos bastante avanzados para que el mundial sea cada dos años pero falta ver la reacción del resto del fútbol en el mundo. Así que bueno, ahí está el tema, no se puede perder estos partidos y nosotros lo queremos invitar a que a la una de la tarde sintonice el 97.7 de FM para escuchar la remontada, el programa de deportes del diario de Chiapas que también es transmitido en todas las plataformas. Ayer no estuvimos en Facebook Live porque pues como todos ustedes saben se apareció el caos en el mundo ante la ausencia de estas redes sociales pero bueno, hoy volvemos, estaremos en el 97.7 de FM y en todas las plataformas digitales del diario de Chiapas con Jorge Mazariego, es un servidor, platicando de los temas deportivos. Espero que cuando ya haya noticias de la boda me inviten, ¿eh? Ahí está la información deportiva, Lucero. ¿De qué boda te preguntas? No, de Brian y... No sé, no, de cualquiera. Si a alguien se le ocurre casarse, invítenos. Ya tiene mucho tiempo que no vamos a una fiesta. La pandemia nos lo ha evitado. Bueno, en cuanto se pueda, vamos todos a alguna fiesta a celebrar. Hagamos la despedida de soltero. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ahí está la información deportiva, Lucero. Gracias, mi estimado Lalo Solís. Sí, por cierto, fíjate rápido, antes de que te vayas. Tú y yo. Sí, ¿verdad? Jorge Mazariego se ha roto ese tabú que tenía de que cantaba feo y ha cantado más gas a la radio. Tú debes saber más, yo no sé. Pero, ¿cuándo cantamos tú y yo a dueto más gas? Un día de estos, hay que ensayar para que no nos agarren. Lo ensayamos para que no nos agarren en curva y claro que sí. Por supuesto, ya quedó. Ya verán mi estilo con dos pies izquierdos. Ven, vamos a cantar, no a bailar, pero bueno. Igual le hacemos hasta, podemos cantar con coreografía, por supuesto, claro. Órale pues, mi Lalo, muchísimas gracias y nos vemos el día jueves. Sí. Muchas gracias. Vamos a seguir con más información. Le estábamos hablando de todo lo que es el panorama COVID aquí en el estado y también a nivel nacional y justamente al respecto comentarle que hasta las últimas horas de este, hasta el corte, hasta el último corte que se ha dado aquí en el estado son 44 casos nuevos por COVID-19 en personas de 15 años de edad en adelante, quienes en su mayoría radican en las ciudades de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. Más de la mitad tiene enfermedades adicionales. Entonces, son 22 hombres y 22 mujeres. También hay que tomar en consideración que el indicador de mortalidad en las últimas horas reporta un deceso en una persona masculina de 68 años con residencia aquí en Tuxtla Gutiérrez. También decirle que a nivel nacional el reporte técnico dio el número de casos positivos confirmados por día de dos mil doscientos ochenta y dos en nuestro país. El número de defunciones confirmadas por día en México, trescientas tres. El número total de casos positivos confirmados en nuestro país, tres millones seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y dos y el total de defunciones confirmadas en México por COVID doscientos setenta y nueve mil ciento cuatro. Y con ello también decirle que el plan de vacunación, de acuerdo a lo que se ha comentado por parte de las instancias de salud, al corte del tres de octubre, la entidad lleva un avance del cincuenta punto veintinueve por ciento de inmunización. Se han vacunado un millón ochocientos veintidós mil cuatrocientas treinta y seis personas. En el grupo de sesenta años y más, el porcentaje de vacunación es del sesenta y cuatro punto cero seis por ciento. En el de cincuenta a cincuenta y nueve años, de cincuenta y cuatro punto trece por ciento. De cuarenta a cuarenta y nueve años, el porcentaje es de cincuenta punto sesenta y seis. De treinta a treinta y nueve años, de cuarenta y siete punto setenta y cinco por ciento. Y de dieciocho a veintinueve años, el porcentaje se encuentra en cuarenta y uno punto cincuenta y siete por ciento. Este plan de refuerzo de vacunación contra la COVID diecinueve se está buscando desde todas las aristas. Ya ve que van casa por casa, negocio por negocio y ahora también estarán hospital por hospital. En veinticuatro generales y básicos comunitarios y esto se suma, obviamente, a todas estas acciones que se han realizado y hasta la fecha se han aplicado alrededor de ciento seis mil dosis con esta estrategia. Para ubicar las fechas, usted ya sabe, pero se lo reafirmamos, se lo confirmamos. Para buscar las fechas y sedes, usted únicamente tiene que ir al vínculo de vacunación chiapas punto gov punto MX para encontrar el link, tramitar su CURP y también acceder a la página vivacuna punto salud punto gov punto MX, descargar el formato y bueno, tiene que ir nada más así a su centro de vacunación. Y de todos modos, si usted no puede realizar esta parte del trámite, usted llegue y siempre hay personal que le puede apoyar para que realice el trámite y se vaya ya inmunizado, que es lo más importante y vital en esta situación. ¿Cómo amanece Tuxla Gutiérrez en el Boulevard Laguitos? Aquí le presentamos las cámaras que nos proporciona el panorama de nuestra capital. Este es el tráfico a esta hora de la mañana, ocho cuarenta y cuatro horas aquí en Tuxla Gutiérrez. Y híjole, ay, tengo que aceptar que a veces a todos nos ganan las prisas y pero por eso se pueden suscitar algunos accidentes. Ahí vemos algunos autos ya sobre la franja peatonal, bueno, lo que debería ser la franja peatonal, sobre todo para dar el paso al resto de los automóviles, es un crucero y bueno. Ahí se lo dejamos para que podamos todos, y me incluyo, tomar más conciencia, salir más temprano de casa y llegar con toda precaución. Corte Comercial, regresamos con más aquí en M. Diario. Noventa y siete punto siete, la radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente, mil novecientos noventa y nueve, desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo, nueve sesenta y uno, seis doce veintiocho sesenta. Teléfono cabina, nueve sesenta y uno, seis doce veintiocho sesenta. Más música en tu radio. Escúchanos, también en línea. Triple W punto diario de Chiapas punto com, diagonal radio. Noventa y siete punto siete, la radio del diario. Más música en tu radio. Las noticias ocurren ahora, en este instante, y al inicio de cada jornada. Al final del día, queremos informarte mejor. En vivo, al aire, en línea. Chiapas al cierre. Torre BP Médica Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos. Con el mejor precio. Doscientos espacios de estacionamiento. Modernas instalaciones de vanguardia. Y las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Torre BP Médica En Plaza Vía Park Boulevard Belisario Domínguez, número dos mil ciento dieciséis En la zona dorada de Duxtla Gutiérrez Torre BP Médica Sin duda, para darnos, brindarnos a nuestras familias, a nosotros mismos, una atención integral en todo nuestro organismo, necesitamos, obviamente, también un poco más de visión y fomentarnos esta cultura también de las enfermedades psicológicas que pueden ponernos fuera de control pero que siendo bien atendidas podrían ser de todas las maneras posibles preventivas, tal cual como usted acude al gastroenterólogo o al ginecólogo o al dentista todo requiere de una atención Aún existe mucha renuencia por parte de la gente que vive problemas emocionales de visitar a los psicólogos cuando existe un problema emocional explicó Karina Gallegos psicóloga especialista Lo anterior en el marco de la próxima celebración del Día de la Salud Mental La profesional explicó que el objetivo que trabajan los psicólogos como los pacientes emocionalmente afectados es sensibilizar sobre los problemas relacionados con los temas y movilizar esfuerzos para mejorarla Erróneamente se dijo creemos que la salud mental está relacionada con temas psiquiátricos como la psicosis o la esquizofrenia sin embargo cuando hablamos de salud mental es algo que nos compete a todos los seres humanos y se relaciona con nuestro diario vivir Puso como ejemplo que existen ocasiones en que la vida nos pone a prueba situaciones que a veces superan nuestras capacidades como una enfermedad una ruptura de pareja la muerte de un ser querido el fracaso de un sueño o problemas económicos explicó que aún en la actualidad no tenemos esa cultura de cuidar esa parte de nuestra vida por ejemplo no existe la confianza de ir al médico si tenemos calentura u otra situación pero aún no decimos libremente y con conciencia hoy me siento triste y voy al psicólogo para Diario de Chiapas Javier Mendoza La nota roja de la verdad impresa está mi compañero Edgar Ruiz en la línea telefónica porque Edgar allá en Berrio Sable híjole desafortunadamente se desprendió el elevador de la casa de ancianos muy buenos días muy buenos días Lucero efectivamente aquí en el municipio de Berrio Sable ocurrió un incidente en el centro para la atención de adultos mayores en donde un elevador se le reventó el cable y se vino abajo con una persona que estaba realizando las labores de mantenimiento de esta área cabe destacar que este centro de atención tenía al menos algunos meses sin haber sido usados ya que la administración anterior lo había cerrado por el hecho de la pandemia y estaba en desuso por lo que la nueva administración tenía la intención de volverlo a abrir y por ello estaban haciendo algunas labores de limpieza pasando algunas cosas llevando otras y fue lo que le ocurrió a la señora Manuelita N quien trabaja para el ayuntamiento estaba haciendo las labores de limpieza y estaba bajando algunas cosas cuando tomó el elevador para ir hacia abajo y se desprendió el cable cabe destacar que el elevador está en la parte de afuera y es de estructura es pura estructura solamente con reja para soportar a los adultos mayores es de un piso y esta situación provocó que personal de protección civil y de la policía municipal llegaran al lugar atendieran a la afectada y la trasladaran al hospital por su parte autoridades municipales dejaron en claro que investigarán el motivo de este de este hecho y verán a la empresa responsable de la construcción de este elevador para ver si se puede hacer responsable por estas afectaciones en tanto el ayuntamiento ha dejado en claro que le dará el apoyo a la persona lesionada y que pues espera que no vuelva a repetirse otro incidente como este claro es lo menos que se respalde a esta persona en todo lo que se requiera sobre todo su salud y hay que tener mucho cuidado con estas situaciones sobre todo si hay una empresa responsable de supervisar de verificar de dar mantenimiento que así sea y que así se haga realmente no esperar a que ocurran este tipo de incidentes o más trágicos todavía muchísimas gracias Edgar muy buenos días gracias Lucero igualmente buen día vamos a seguir con más información porque la Fiscalía General de la República decomisó más de 600 paquetes de cocaína específicamente 655 y detuvo a dos personas le voy a comentar cómo sucedió todo son Celso M y Mayra C así como pues estos paquetes con presuntamente cocaína asegurados por elementos de la Policía Federal y Ministerial de la Guardia Nacional y de la Sedena también por elementos de la aduana porque están con la probable responsabilidad del delito de contra la salud en su modalidad de transporte de narcóticos de acuerdo a la información proporcionada en el recinto fiscal de la aduana que se ubica en la carretera Federal 200 en Huixla Lázaro Cárdenas en el municipio de Huixla al realizar una revisión de rutina a un tractocamión con placas del Servicio Público Federal con remolque tipo caja refrigerada el verificador de mercancía observó una diferencia en pues en el compartimento en las densidades entonces se avisó a las autoridades se trasladaron los elementos de la FGR hicieron la revisión localizaron estos 655 paquetes con presunta cocaína y los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación jurídica un muerto y un huido dejó como saldo un accidente sobre la carretera costera Viva México Tapachula esto a la altura de una conocida agencia de autos alrededor de las 15 40 horas el conductor de una motocicleta de la marca itálica de color azul con verde fue embestido por un vehículo no identificado ya que pues se dio a la fuga con rumbo desconocido al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindar los primeros auxilios tres menores de edad que se encontraban en estado de indefensión fueron localizados y resguardados por elementos de la policía quienes implementaron un operativo de búsqueda para encontrar a sus familiares estos hechos se registraron en el cruce del andador Miguel Hidalgo esquina con Diego de Mazariegos a la altura del centro de convenciones Casa Mazariegos ahí en San Cristóbal de las Casas donde elementos municipales se percataron de la presencia de tres menores de edad de 7, 9 y 13 años quienes se encontraban solos y llorando por ello se procedió a resguardar su integridad al ser entrevistado el mayor de los tres hermanos manifestó que eran hijos de artesanos y que no encontraban a su mamá por lo que se realizó su búsqueda en toda la zona hacia la Plaza de la Paz sin que tuvieran indicios sin embargo a los pocos minutos se acercó una persona en el sexo femenino de nombre Juana N perdón quien expresó que conocía a los menores y que tenía en su domicilio en la colonia primero de enero a donde fueron trasladados al arribar al domicilio señalado los policías contactaron a la señora Verónica N de 32 años a quien los menores de inmediato le reconocieron tras acreditar su identidad le fueron entregados sanos y salvos no sin antes a percibirla pues sí a percibirla de tener mayor cuidado sobre su integridad a fin de evitar que sean víctimas de hechos de difícil o imposible reparación cerca de las 11.30 de la mañana de ayer lunes se registró un accidente automovilístico sobre el kilómetro 125 del tramo carretero playas de Catasajá Escárcega a la altura del ejido Luis Cabrera versión de algunos testigos señalaron que una camioneta tipo Duster color verde con placas de circulación del estado de Chiapas que era conducido por Juan Carlos N se impactó de frente contra un colectivo de transporte público en la modalidad colectivo del tramo carretero Tenosique Palenque que era conducido por Norberto N de 45 años de edad Este accidente dejó al menos seis lesionados que viajaban en la unidad del servicio público Elementos policíacos detuvieron a Julio Pablo N originario de Altamirano por el delito de violación de una menor de edad a quien mantenía retenida en el interior de un hotel por lo que fue puesto a disposición ante el Ministerio Público Los hechos se registraron a las dos veinte horas de ayer lunes cuando los policías recibieron el llamado de auxilio desde un conocido hotel ubicado sobre el periférico sur en San Cristóbal de las Casas Pues sí que el día de ayer nos quedamos sin Whatsapp sin Facebook sin Instagram ya se pidió disculpas por parte de estas redes sociales aproximadamente seis horas duraron las caídas de todo esto y bueno pues afortunadamente la vida se nos restableció con todo esto Las cámaras que nos proporciona Diario de Chiapas con el panorama de Tuxtla Gutiérrez aquí están en Plaza del Sol este es el tráfico ya estamos a nada de concluir esta hora de información faltan tres minutitos para las diez de la mañana y con ello nos despedimos muchísimas gracias perdón sí para las nueve de la mañana y ya con esto nos despedimos la portada que también puede consultar en nuestro contenidos de la radio del diario hoy martes 5 de octubre reconoce Rutilio a la Marina Armada de México 44 casos positivos en Chiapas por COVID en las últimas horas en el pan nos renovamos o morimos dice Hernández Santos no permitirán consejo municipal en Altamirano en riesgo una cuarta ola para fin de año estamos hablando de la COVID-19 Panteló en alerta máxima llama llave en abarca a trabajar en unidad apoyar a personas con discapacidad pide el senador Eduardo Ramírez inauguran reconstrucción de foro cultural cafetalero en San Cristóbal y ahora sí nos despedimos quédese con los contenidos del diario de Chiapas multimedia y también de la radio del diario mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla Alex Tapia en la asistencia en la información Carlitos en los controles de tele y Moisés en radio muchas gracias nos vemos mañana en punto de las 8 AM diario buenos días Música 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 Gracias por ver el video.